Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando, y estos son los comentarios a sus sentencias. El día de hoy hablaremos de los cinco errores más comunes al momento de elaborar una tesis. Algunos de ustedes me han comentado que se encuentran estudiando la licenciatura o que están interesados en entrar a algún posgrado, y esta es una pregunta muy recurrida y de mucho interés, ya que muchos de ustedes quisieran saber cómo se elabora una tesis. Bueno, para empezar, ¿qué es una tesis? Una tesis es un trabajo de investigación donde se busca defender un argumento. Basándose en la bibliografía disponible, el tesista presentará un caso ante un comité tutorial o un grupo de sinodales, buscando defender algún punto, alguna pregunta o resolver algún problema. Una tesis también es un trámite de titulación, y esto no hay que dejarlo tampoco a un lado. Me parece que el punto más importante a considerar para realizar una tesis es el hecho de que el objetivo es titularse, entregando un trabajo bueno o incluso excelente, pero sobre todo que cumpla con las características de una tesis para que el alumno pueda obtener su grado o título. Por el tiempo que toma realizar una tesis, es importante considerar este objetivo, ya que algunos quisieran realizar textos demasiado personales o publicar sus opiniones en un contexto que no es el adecuado. La tesis se enmarca en el contexto académico y hay que respetar las reglas si lo que uno quiere es titularse. El primero de los errores al momento de elaborar una tesis es realizar un tema muy amplio. Por ejemplo, hay quien quisiera capturar todo el pensamiento de un autor clásico, por ejemplo en filosofía de Aristóteles o Kant, en una sola investigación, y esto es prácticamente imposible, ya que la literatura secundaria, por no mencionar la obra completa de estos grandes autores, es muy amplia. Por lo que el primer consejo que les doy es acotar el tema. Acotar el tema significa tratar de responder una pregunta muy particular y muy específica para tener que leer menos literatura y menos bibliografía. Un consejo que yo les doy para acotar el tema es elegir la obra de un autor y un concepto. Es decir, podemos elegir el concepto de libertad en la ética nicomaquea de Aristóteles, por decir un ejemplo. De esta manera es más fácil centrarnos en la literatura secundaria y no tenemos que leer toda la obra de Aristóteles. Se lee un libro, la obra principal, y los que sean convenientes citar, a la vez que solo se acude a una literatura secundaria o bibliografía especializada muy limitada, solamente la que hable de la libertad en Aristóteles, por ejemplo. El primer error sería tratar de hacer un trabajo muy grande. Yo les recomiendo que acoten su tema. El segundo error que es muy común al momento de elaborar la tesis es tratar de incluir temas o autores demasiado distintos a la disciplina que se está trabajando. Hay, por ejemplo, quien quisiera trabajar autores de literatura en filosofía, por ejemplo, o viceversa, autores filosóficos en literatura. Y si bien esto es posible, esto nos hace difícil el trabajo y exige que se justifique mejor la inclusión de ciertos autores y temas. Si no se está seguro de la relevancia que tiene para la disciplina el tratar un tema o un autor ajeno, yo recomendaría mejor no hacerlo y trabajar autores y temas propios de la disciplina. Insisto, es posible trabajar autores y temas de otras áreas, pero tiene que estar muy bien justificado. El siguiente error muy común que he encontrado es tratar de trabajar un tema que no se trabaja en la universidad o que no conoce tu asesor de tesis. Para esto es importante que antes de ingresar a una institución, uno sepa qué corrientes, qué autores y qué enfoques se tienen en esa universidad o institución para que yo pueda desarrollar una investigación de acuerdo a lo que se trabaja en esa universidad. Si, por ejemplo, en la universidad se trabajan temas muy clásicos, pues lo recomendable sería trabajar un tema igualmente clásico, porque allí habrá una biblioteca con textos de este tema y los profesores, pues naturalmente lo conocerán también. Yo les recomiendo que trabajen temas y autores afines a las disciplinas que están disponibles en su institución y que algún profesor de la universidad pueda ayudarlos con su investigación. Si su tema es demasiado distinto, será complicado. El cuarto error que he notado es escribir para un público distinto al que está destinada la investigación. Las tesis académicas están dirigidas a un público académico. Se deben de escribir pensando en el comité tutorial, por ejemplo, o alguna persona que esté interesada en leer sobre ese tema igualmente en un tono académico. Las tesis de investigación no necesitan grandes introducciones generales, pues no están destinadas principalmente a ser leídas por un público general. Me he encontrado muchos casos de tesis que intentan introducir los temas para el gran público. Sin embargo, esto no es necesario. Se puede comenzar a escribir la tesis suponiendo que el lector tiene un conocimiento básico de la disciplina que uno está trabajando. Entonces, la tesis tiene que estar pensada para alguien que está al menos mínimamente informado con los temas y los autores de nuestra disciplina. Y la quinta y la última recomendación que les daría es no poner la originalidad sobre la investigación. Hay muchos alumnos que desean entregar un trabajo original o revolucionario al momento de escribir su tesis. Hay que pensar que muchos investigadores pasan toda su vida estudiando y escribiendo y algunos de ellos solamente llegan a tener una idea original al final de su vida académica. La tesis no es propiamente el lugar para exponer algo original, sino para hacer una muy buena investigación que después puede dar pie a investigaciones propias y novedosas. También el problema de la originalidad sería tratar de innovar con temas o interpretaciones y que no debemos olvidar, la tesis será juzgada por un grupo de sinodales que bien podrían tener otro punto de vista o no comprender esta nueva idea que un alumno quisiera presentar. Entonces, yo les recomendaría que hicieran un buen trabajo de investigación que sirva para la titulación y que posteriormente, si uno sigue en la vida académica, uno puede desarrollar ideas originales y novedosas. No pasa nada. Pero pondría el énfasis en que la tesis debe ser un trabajo sobre todo de titulación. Yo soy de la filosofía de que la mejor tesis es la que está terminada y la que sirve para que el alumno se titule y que, idealmente, obtenga algún reconocimiento como una mesión honorífica o, ¿por qué no?, ganar algún concurso de tesis. Pero la idea siempre será terminar a tiempo con la tesis, pues también hay mucha gente que tarda demasiado tiempo en culminar este trámite y esto complica su vida académica y profesional. Espero que estos consejos les hayan servido y si tienen más preguntas sobre cómo hacer una tesis, escríbalas en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y si te gusta, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!